Julián Esteban es un artista que nace en la ciudad de Ocaña, norte de Santander. Se desplaza a la ciudad de Bogotá a los 21 años. Y después de estar en Bogotá durante 5 años, se va para Barranquilla, siempre con la música por medio. En Ocaña se inició con una orquesta de la ciudad. Y en Bogotá se desempeñó también como vocalista de dos importantes orquestas de esta ciudad. Posteriormente me desplazo a Barranquilla. En Barranquilla también hago parte de dos agrupaciones de música tropical. De mi mamá viene principalmente la vena musical. Ella era una persona muy dulce, muy tierna. Quien cuando se sentía muy triste, melancólica, expresaba musicalmente lo que sentía. La música siempre ha estado allí desde que estaba muy pequeño. En mi familia siempre ha habido personas que se han inclinado mucho por la música. Les ha gustado mucho tocar instrumentos. Mi madre era una persona muy afinada y tenía una voz muy dulce cuando cantaba. Mi papá también era muy afinado, métrico. Y pues por ellos llegué yo a tener pues esta vena musical. Durante esa trayectoria, en esas orquestas que les he mencionado, pues siempre he querido llegar a la gente, pero ya como un trabajo personalizado, como artista, solista, con mis propias composiciones, con el talento que hay dentro, transmitido por mis padres, con ese talento poderles llegar a su corazón. Mostrarles lo que un artista puede llegar a alcanzar y poder darles a todas las personas que pueden llegar a escuchar nuestra música. El primer sencillo de este trabajo discográfico es, aunque quiera olvidarte, una composición de Lione Díaz, salsa romántica, el género que me gusta cantar y con el cual queremos llegar a ustedes. Es un tema que habla sobre el romanticismo de una pareja que se separa y él trata de olvidarla, pero no puede. Es un tema bonito que esperamos que llegue al corazón. Este primer sencillo se está realizando bajo la producción musical de Lione Díaz y con el sello Ceretero Producciones de la Ciudad de Medellín. El amor que ahora siento por ti Lo llevo prendido en mi alma y aunque quiera olvidarte Desde mi niño con mi familia hacíamos reuniones y en esas reuniones siempre terminábamos la música siendo clave en la reunión y cantábamos y bailábamos y disfrutábamos mucho esas reuniones familiares. Si tú eres para mí como una estrella que brilla mi pensamiento Eres como un lucero que va prendido en mi pecho Si eres como el sol que me alumbra cada día Y la cura que ilumina mis noches, mis sueños Y así alimenta mi querer Aunque quiera olvidarte Aunque quiera olvidarte No podría Aunque intente No podría Si te llevo prendida en mi mente Todo el día Todo el día Vida mía Me invaden tus recuerdos Cuando voy a olvidarte Deambuló hacia el olvido Por tu amor Una anécdota graciosa que me ocurrió durante la producción de la canción Es que la persona que me estaba ayudando a comprar los tiquetes Un puente que me estaba ayudando a hacer para desplazarme a la ciudad de Medellín Compró el tiquete para un día después del que yo realmente debía viajar Entonces tuve que esperar en el aeropuerto mucho tiempo A que la aerolínea me ayudara con esto Y poder llegar acá Cuando llegué a Medellín Entonces la voz no me funcionó Porque el frío de Bogotá me afectó Llegué a Medellín cansado Llegué Pero todo esto debe suceder dentro de un producto como el que queremos sacarle a ustedes Pero mira vida mía que cuando lo intentó Empezó a recordarte Y por eso no puedo Aunque quiera olvidarte Si te llevo prendida Mi trabajo como solista es un trabajo muy profesional Que esperamos que sea del agrado del público Que a todos ustedes pueda llegarles al alma, al corazón Como hemos querido Las personas que me están acompañando en este proyecto musical Queremos que lleguen a ustedes con la misma intensidad que nosotros lo estamos haciendo Que sea de su total agrado Julián Esteban es una persona sencilla, noble Que durante su infancia y adolescencia Hizo música, cantó, dio serenatas Ahora con este proyecto lo que quiero es transmitirle a la gente El sentimiento que hay por dentro Mostrarles el talento que puedo darles para ustedes Para que mis canciones sean escuchadas por todos ustedes Estamos en la parte de composición también Algunos temas, sorpresas que tenemos para ustedes Para que los disfruten más adelante En sus fiestas, en sus reuniones En sus serenatas posiblemente Eso es lo que queremos Llegar a su oído A su casa A su sentimiento, señores Bravo, bravo Bien ¡Suscríbete al canal!